Art Basel es la feria que se lleva a cabo en el Convention Center aquí en Miami Beach. Para un artista latino, el poder tener la oportunidad de tener la experiencia de Art Basel es única porque no pasa en otros lugares. No se salva ningún formato de ser mostrado durante esta época o el resto del año, porque Miami ahora tiene un peso muy grande en lo que es el mundo del arte en los Estados Unidos. Tenemos artistas visuales como lo que soy yo, fotografía, pintura, esculturas. Tú puedes encontrar street artists. Yo estoy poniendo los últimos toques a este mural. Me dieron la oportunidad de llevar mis colores y mis reinas aquí en Little Haiti. El mural tenía que tener de la cultura haitiana. Los colores son bien fuertes, bien haitianos. Pero a esa mujer africana, yo le estoy comunicando con mis colores y con el arte. Un homaje a Little Haiti, ¿no? Welcome to Little Haiti. Hoy en día el arte contemporáneo requiere de un proceso de descubrimiento, que es lo que la gente hace cuando visita la feria o las galerías. Es aprender qué es el arte contemporáneo. La expresión del arte es una expresión del espíritu. Se puede dar dentro de una galería una obra que sale del estudio, que es más permanente, que busca a lo mejor estar en una colección, en una casa. En Argentina siempre se hablaba de que había que estar en Art Basel, que era una movida muy grande. Yo pensé que era una más, pero al venir como visitante la primera vez, me di cuenta que sí, que valía la pena. Por supuesto que muchos países, Colombia, Argentina, Brasil, tienen ferias, pero no tienen esta magnitud, no tienen este caudal de oportunidades o este caudal de gente de todo el mundo. El arte en Miami está vivo, está despierto, está explotando. Y ahora Miami es un epicentro importante de los Estados Unidos para mostrar arte, principalmente en la zona de Wynwood. Ha crecido muchísimo, va a seguir creciendo. Todos los años hay ferias nuevas. Es buenísimo para la economía de Miami y para el artista que tiene la oportunidad de sentir lo que es algo tan masivo.